Hola, hola familia, buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como podréis ver, hoy estoy en JISC y bueno, os iba a decir, hace mucho que no vengo, pero no, tenéis un vídeo ya en el canal. Esta es la segunda parte que grabé este día porque lo partí en dos. El vídeo lo tenéis, que lo publiqué el martes, martes 18 y bueno, pues que lo tenéis ahora domingo, ¿vale? Así que nada, espero que os guste, que os entretenga, que os sirva de utilidad. Ya sabéis que en JISC hay mobiliario y cositas de decoración y para el hogar súper bien de precios, súper asequibles y de buena calidad. La verdad que salen de buena calidad, tengo varias cositas y salen muy buena calidad y los precios son asequibles. Hay cosas que están un poco subidas, pero la mayoría bien de precio. Por aquí a 15 euros hay esta bandeja decorativa que es de mármol, pesa una barbaridad, no la quiero tocar mucho, no vaya a ser que se me caiga y la liemos. Pero bueno, bandejita de mármol hace 31 por 18, cuesta 15 euros. Luego por aquí a 6 euros tenemos este macetero con plantita artificial por 6 euros, hace 9 por 20 centímetros, también muy mono en tono gris. Y hay este tiesto, un macetero por 7,50, mirad cómo es, qué bonito. Este hace 15 por 17 centímetros. Luego hay estos portabelas, así, efecto amarmolado. Bueno, efecto amarmolado no son de mármol, pesan bastante. Creo que es de mármol. Me da la sensación, es que sigues de mármol, mirad qué bonito. Por 8 euros. Y hay estos candelabros metálicos, metálicos y súper rugositos. ¿Sabéis? Este acabado muy rugoso, metálico, no sé cómo le dicen. Muy mono por 5 euros. 5 euros también me parece un poquito caro, la verdad. Luego hay estos jarrones por 5 euros. Mirad qué monos. Hacen 24 centímetros por 9. Y por aquí hay estas cestitas para colgar plantas por 6 euros. Tiene el ganchito para poder colgar en una pared o donde queráis. Y cuestan 6 euros, son buenísimos. Familia, por 11,50 hay estos jarrones de agua. Mirad qué bonitos son. Son de este vidrio que es un vidrio fino, ¿sabéis? Y no pesan absolutamente nada. Bueno, pesan un poquito, pero no quiero decir que para ser un jarrón podría pesar más. Es de este vidrio que no pesa mucho. Y me parece buenísimo que tenga este estampado. No sé, me ha gustado mucho este estampado. Esta está un poco sucia, eso sí. Las que están ahí están como más brillanticas, pero muy mono la verdad. Por 11,50 me ha gustado mucho. Y luego aquí estos cubiertos por 4 euros, que vienen dos cucharas de 15 centímetros. Y son de gris, ¿vale? Aquí a 2 euros hay estos bowls pequeñitos, que hacen 10 por 5 centímetros. Mirad qué monos, con esta forma así de flor. Que está en este color verde y en color gris. Ah, no, es el mismo color. Pero aquí dentro parece gris, mirad. Parece otro color diferente. Luego hay estos bowls por 4 euros, o platitos hondos. También así, con esta forma. Estos hacen 19 por 4 centímetros. 19 de diámetro, 4 de fondo. Y hay estos, que son los mismos, pero más grandecitos. Por 6 euros, estos hacen 23 por 4. Buenísimos también. Aquí a 4,50 hay estas jarritas para la leche, pequeñitas. Mirad qué monas. Hacen 8 centímetros de diámetro, por 11 de largo. Tienen capacidad de 333 mililitros. Y estos vasitos, o estas tazas, mejor dicho, por 4,50. Buenísimas también. Por aquí hay estos sets de 3 vasitos de vidrio, con diferentes colores, por 6 euros. Con capacidad de 270 mililitros. Y son buenísimos para verano. Estos me parecen preciosos. Mirad, hay este carrito metálico, con dos ruedas grandes, la parte trasera. Con asita para poder transportar. Hace 62 por 69 por 50 centímetros. Es metálico y cuesta 40 euros. Costaba 70. Familia, por aquí tienen estos cojines, en forma de conchita, a terciopelados. Que están en varios colores. En este color beige, en color rosita. Y en este color blanco roto, por 5 euros. La verdad que son buenísimos. Estos cojines que costaban 14,99 y se quedan a 7,50. Mirad, vienen bordaditos, súper bonitos. Muy finos, muy elegantes. Y vienen ya rellenos por 7,50. Están súper bien. Mirad, me parecen preciosos. Por aquí, a 15 euros. En vez de 20 está rebajado. Tenemos estas mantitas. Mirad, qué monas. Mirad, lo voy a poner aquí para que lo hagáis mejor. Mirad. No son muy gordas, son finitas. A ver, aquí lo veis. De punto. Y hacen 130 por 170. Y el tejido, a ver que os lo digo, 100% algodón. En color verde. Por 15 euros. Luego, por 16,99 hay estas cestas. Como veis, por aquí, mirad, qué monas. Son bastante grandecitas. Aunque parece que no, pero sí. Son bastante grandecitas. Hacen 22 por 38 y por 43. Mirad, por aquí a 25 euros tenemos estos jarrones de latón. Mirad. En tono dorado. No sé si lo apreciáis bien, porque es que como le da mucho la luz, como que se ve más clarito de lo que es. Pero es un tono doradito. Y hace 22 por 30 centímetros. Y luego, por 25 euros, también tenemos este pedestal, como veis por aquí, de madera con las patas y la estructura metálica. Este hace 32 centímetros de diámetro por 45 de largo y cuesta 25 euros. También tienen ropa de cama, súper mona. Tienen de algodón, tienen de poliéster, de microfibra, lo que queráis. Esta, por ejemplo, que es 100% de algodón, es una funda nórdica y una funda de cojín. Las dimensiones de la funda nórdica, 155 por 220 y la del cojín, 50 por 70. Bueno, llega a 50 por 70 o puede llegar hasta 50 por 75. Costaba 34,99 y se queda 17,50 en un tono rosa asalmonado. Luego, estas también son de algodón. Estas, por ejemplo, para cama grande, que es para cama de 240 por 200, o sea, no, la dimensión, perdonad, es de 240 por 220, 32 euros, ¿vale? De algodón 100% también. Esta para cama de 150 creo que es, 155 puede ser. Bueno, la funda del relleno, o sea, la funda del nórdico es de 2 metros por 220. Y vienen dos fundas de almohada de 50 por, de 75 a 75, por 30 euros. Luego hay esta de aquí, cotón satén, espérate. Esta sí, creo que es esta. Por 11,99, que aquí está a un precio y aquí está a otro. No, yo creo que esta está mal puesta ahí. Esperad que me aclaro y vuelvo. Sí, tenemos estas que son 100% de algodón y están en dos colores, en este color naranjita y en color azul. Y dependiendo del color es un precio otro. Estas naranjas, las que son de 240 por 220, cuestan 25 euros en vez de 64,99. Luego esta que es de 155 por 220, cuesta 15 euros en vez de 39,99. Y luego esta de aquí, este color de aquí, la que es de 155 por 220, cuesta 20 en vez de 39,99. Aquí tienen algunas cosas así rebajadas, como por ejemplo estas bandejitas. Mirad, de fibra natural, de madera, por 7,50. Están súper bien. Estas son las típicas en las que en las Bahamas o en Maldivas vemos que van rellenas de frutas y en una piscinita. Bueno, les ponen una base, pero son de este tipo. Me da a mí la sensación. ¿Qué os parecen? Me gustan mucho por 7,50. Lo que pasa es que no tengo dónde ponerlas. Luego hay estos jarrones por 10 euros. Mirad qué monos también, de vidrio. Estas manoplas para la ducha. Por 50 céntimos. Costaban 1,29. Y los hay de diferentes colores. Y luego hay este jarrón. Bueno, este porta velas. Aquí, bueno, esto es lo que pones aquí la vela y aquí la pastillita de aroma. Y va como difumegando el aroma. Por 2,50. Lo que pasa es que esta está toda rota. Y ya está. No hay más cosas. Luego mirad, han traído sandalias. Que esto es la primera vez que lo veo aquí en JISC. He venido a grabar muchas veces y nunca he visto que hayan traído ropa ni calzado. Y ahora los hay, mirad. Lo tienen puesto en la zona de baños y tienen estos dos colores por 15 euros. Luego tienen aquí la bandeja para poner el jabón en el baño, ¿vale? Por 5 euros. Tienen estos dispensadores de jabón, jabonera, por 7 euros. También muy bonita. Y esto para poner los rollos de papel higiénico de fibra natural. Que ponéis aquí los rollos de papel higiénico y aquí el que estéis usando, digamos, por 10 euros. Hace 16 por 47 centímetros. Luego siguiendo con esta gama de aquí, tienen la escobilla del UVC por 11,50. Hace 9 por 39 centímetros y es de grés porcelánico, que no me salía la palabra. Y luego los vasitos también, que hacen 7 por 11 centímetros por 6 euros. Luego mirad aquí este bol decorativo de coco pintado por el interior. Mirad qué bonito es. Parece precioso. Por 8 euros. Y luego estas peines, más bien dicho. Ay, bueno, mirad aquí. Viene un set de 3 unidades, ¿vale? Estos 3. Pues eso. Y 3 peines. La verdad que son muy bonitos el diseño, pero los veo bastante caros. 11,50 estos 3. ¿Vale? Y luego hay este set donde vienen 2 cestines para colgar. Colgar, ¿vale? Tienen estos de diferentes tamaños para colgar en pared por 11,50. Tienen esta zona así como de descuentos. Tienen estas jaboneras de vidrio con la parte de arriba de acero inoxidable por 6,50. Y los vasos a conjunto, digamos, por 5,50. También de vidrio. Y luego tenemos estos de aquí. Este dispensador que cuesta 10 euros rebajado. Y el vaso 6 euros rebajado. Yo no sé lo que costaban porque no lo pone, pero vamos, me parece demasiado. Luego hay estos albornoces. Mirad. Que los tienen rebajados. Se ven bastante gorditos. Son 100% de algodón. Y se ven de buena calidad, la verdad. Van por tallas. Y cuestan 22,50. Costaban 29,99. Están rebajados. Solo está rebajado este color gris de aquí. Pues ya estaría, familia. Eso ha sido todo. ¿Qué os ha parecido? Bueno, como ya sabéis, tenéis dos vídeos de esta tienda. Que os he colgado uno el domingo. Y hay uno el domingo, no. Perdonad. Es que estoy en el vídeo, incluso he dicho el domingo. Uno el martes y el otro lo tendréis el domingo. Eso sí. Bueno, espero que os haya gustado y que os sirva de utilidad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.